Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonas y como viene el título voy a estar un día entero fingiendo ser el novio de mi amigo. Este video va a ser extraño, va a ser raro, porque, o sea, ¿ustedes se imaginan yo siendo novio de mi amigo? Encima que como es Kevin, somos amigos y hacemos todo juntos, vemos series juntos, salimos juntos, pero nunca me imaginaría ser el novio de él o que él sea mi pareja, sería como raro. Vamos a hacer cosas de novios, vamos a salir a pasear juntos, capaz que es tarde las manos, no sé cómo pueda llegar a ser este video, pero va a ser extraño. Me dieron la idea y me pareció muy buena y divertida, porque como es extraño, también va a ser divertido a la vez, que es la idea de este video, que sea divertido para ustedes y para mí también. Ahora, yo no tengo que ir a buscar a Kevin y decirle que estoy haciendo este video, que vamos a ser novios por un día entero. Antes de ir a buscar a Kevin, quiero que le den me gusta al video y que se suscriban ahí abajo en el botón rojo, que en serio ayuda muchísimo haciendo eso y no cuesta tanto. Y nada, vamos adentro de la casa a buscar a Kevin y avisarle. Es el momento de ir a buscar a Kevin, a ver, ¿dónde está Kevin? Escuchame, estoy haciendo un video, me tenés que ayudar. ¿Cómo? Toma, me tenés que ayudar, vení, parate, parate. ¿Qué? Grábame, grabame. ¿Te grabo? Grábame. ¿Cómo? Dame tu mano. ¿Sí? ¿Vos haces silencio? ¿Querés ser mi novio por un día? ¡No! 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 ¡Soltame! 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 ¡Ya está! ¡No! ¿Pero por qué? Porque es 24 horas siendo novios. Pero siendo novio, ellos no tienen que elegir. Somos novios, ya está. Ya está confirmado, o sea, novios por un día entero, listo. Pero pará, no, eso es muy tóxico, yo no dije que sí. Ya me arrodillé, ya te lo pedí y no me podés rechazar. ¿Cómo me vas a rechazar? Me arrodillé por vos, ya está. Vos tenés que decir que sí, listo. ¿Papá, no es todas las que se arrodillan por mí? ¡Ah! Pará. ¿Quieres pensar que soy una más? ¿Amor? Sí, sí, soy una más. No, listo, listo. Somos novios por 24 horas. Más. No, 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 no. Como pareja, como toda pareja, vamos a hacer las cosas buenas nuestras y las cosas malas. A las parejas tienen peleas, tienen momentos malos y tienen momentos buenos. Cuando a uno le gusta algo, un cachetazo. ¡No, no, no, no! Las parejas no se pegan. Vení, mi vida, vamos a empezar. No, pará, pará, pará. De ahora en adelante, seamos o no, tenés que fingir ser mi pareja. Si yo te quiero decir amor, sos mi amor. ¡Sos mi amor! Sí. Vamos a empezar el día de pareja juntos haciendo... Tengo una consulta. ¿Armaste la cama donde vamos a dormir? Porque vos sos Kevin, es dejar la cama desarmada. Y hoy cuando vayamos a dormir juntos en la misma cama... No, no, no. Hay parejas que no duermen en la misma cama. No, vamos a dormir en la misma cama. No, no, hay parejas que no duermen en la misma cama. Vamos a dormir en la misma cama. Quiero ir a ver si armaste la cama donde vamos a dormir juntos. No, Kevin, Kevin, Kevin. ¿Qué? Mirá esta cama. ¿Qué tiene? Es un desastre. No, no, no. Es un desastre. A ver, escuchame una cosa. Si somos novios, no es por eso tengo que ir a la cama. Vos me querés como soy. No, no, no. Vos te odio conmigo como soy. Así que te la vas a bancar. No, somos parejas. Somos novios, somos parejas. No, no, no. Pará. No me querés como soy. Miren la diferencia, silencio. Miren la diferencia. Es el blanco y negro. ¡No! Yo soy la peor pareja que chiste. Yo soy la peor pareja que chiste. Esto va a ser malo para vos y partís. ¿De qué modo de pelear? Tenemos que estar unidos. Tenemos que ser buenos entre nosotros. Ok, ok. Tenemos que dar un abrazo de conciliación. Bueno, ven, ven. Dale, amor, hace la cama. No soy exigente, vos hace la cama. Hace la cama. ¿Tengan que hacer vos? No, yo no la voy a hacer. Pero vos te dije... Yo la cama no la sé hacer. Decime algo que vas a hacer bueno como pareja para mí. Darte apoyo incondicional. No, no, no. Kevin es la peor pareja. Kevin nunca va a tener novia porque es tan malo. No, es tan malo. No, papá, yo soy así. ¿Vas a tener que meter los cuernos? No, ¿con quién me vas a meter los cuernos? ¿Por qué no la chica? No, no, no. Mirá si vamos a estar 24 horas de novios y en un día ya me vas a cagar. Vas a ser bueno conmigo. En este video tenés que ser bueno. Yo necesito que me hagas un desayuno con amor. Así que me voy a sentar y quiero que vayas y me hagas un rico desayuno. Para que veas la diferencia de lo que somos. Yo te voy a decir que sí y te voy a hacer lo que te gusta a diferencia de vos. Que no me haces nada. No importa, porque vos me quisiste así como soy. Y vos me buscaste así, pero que andá a hacer el desayuno, yo no tengo mucha apre. Pará, soy tu pareja, me tenés que tratar bien. O sea, somos parejas, vos te trato mal porque yo soy tóxico. Vos te tratame bien y yo te voy a tratar bien. No, yo soy tóxico. Bueno, si sos tóxico, así te abusen los ayunos. No, vos. Yo no te lo voy a hacer. ¡Bum! Son lindos, amor, eh. Soy muy lindos. Ay, Dios, es la peor pareja del mundo. Te voy a hacer un vaso de leche como sé que te gusta a vos. No, pero yo voy a comer chocolate. No, papá, no pines. Primero te voy a hacer todo el desayuno y cuando esté en la mesa opinás. Bueno, y si no los quiero, te los cupo. Dale, desayuná. Mirá cómo me servís, me tratás como si fuera, no sé. ¿A usted le parece mal cómo lo serví? Le puse un vaso de leche con todo amor que le hice yo. Que encima me tomé el tiempo de abrir la cena y agarrar una taza. O sea, ojo porque el novio premio Nobel del novio del año. No, pero el desayuno lo hice. Lo que importa es la intención, no lo que hago. Te quiero ver tomando el desayuno que te hice, mi amor. ¿Te gusta o no? Le falta algo esto. ¿Qué le falta? Ebu, está bueno lo que te hice. Fue un buen gesto hacerte el desayuno. ¡No! El desayuno. No, 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 no. Veníme acá. Veníme acá. ¡Es horrible! ¿Qué acabas de hacer? ¿Estás viendo lo que hizo? Larmundo desayuno y lo tiró. Basta, la hora en adelante vas a tener que cambiar. Y te da un vaso de leche. Vas a tener que cambiar tus actitudes porque así no va esto. No, no te cambiás porque vos me hiciste así. No, yo no te quise así. Así no va a ir esta relación. ¿Entonces? Se corta. Para que yo te ame vos me tenés que amar también. ¿Se corta entonces? No, no se corta. Se corta después las 24 horas. Y te juro que después de las 24 horas va a haber una charla entre nosotros. Y va a haber una pelea también. Pero en estas 24 horas tenés que ser bueno. Llegó el momento de salir a pasear con mi pareja. Vamos a irse a la mano por el parque caminando. Pasándola bien como cualquier pareja normal. No, 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 basta. ¿Basta qué? Me está latimando. Me está apretando. Me está apretando. Bueno, la mano acá la vas a tener. Yo tenía pensado cuando salíamos a pasear hacerte unas preguntas. Ok. Las preguntas son estas. ¿Qué pensás de mí como pareja? Que sos gordo, feo y oloriento. ¡Sí! ¡Me traté re mal! Quiero que pienses esto, escuchame. Ok, a ver. Quiero que pienses cómo nos tendrían que decir a nosotros dos juntos. ¿Viste cuando las parejas se ponen juntas y empiezan a mezclar sus nombres? ¿Cómo sería el nuestro? Un nombre juntos. Kepnas. No, no, no. Yo creo que lo tengo. Creo que nuestro nombre juntos sería Kep John. No. Kep y John. Kep John. Kepnas. ¿Qué somos Kepnas? No, no, no. Pará, pará. No me estás dándole a mano. Pará, porque tengo frío. Dame la mano, que yo te caliento. Nuestro nombre juntos es Kepnas. Ya pasamos bastante juntos. Es el momento de ir a la casa porque te voy a cocinar. Yo no voy a cocinar. Yo te voy a cocinar. Yo te voy a cocinar. Ni lavo. Lavás vos y cocinas vos. Vos sos un desastre. Yo no te pregunté ni te pedí que cocines. Voy a cocinarte yo y te voy a hacer un plato que te va a gustar tanto. Me voy a vengar. Te va a gustar tanto lo que te voy a hacer de comer que te vas a chupar los dedos. Mirá lo que te digo. Cuando esté la comida te voy a venir a buscar, ¿ok? Escúcheme lo que voy a hacer. Te voy a hacer malo con Kevin porque él está haciendo malo conmigo. Y se me ocurrió hacerle algo. Ayer comimos unos fideos que quedaron muy picantes y a él no le gusta el picante. Sobraron y están guardados en la heladera. Lo que voy a hacer es no voy a cocinarle nada. Y le voy a poner un plato, fideos fríos y fideos picantes para que no le gusten. A ver cómo reacciona. Venga, vamos a agarrarlos. Acá yo tengo los fideos. A Kevin no le gustan estos fideos. Estos fideos como no se deben dar cuenta aquí. Pero están muy fríos, en serio. Y picantes, pican mucho. A Kevin no le gusta el picante. Me estoy vengando. ¿Por qué él está haciendo malo conmigo? Bueno, voy a hacer malo con él también. En serio, no tiene ni idea de lo que es esto. Esto es horrible. Así como los ven están muy fríos y pican, pican mucho. Los voy a poner en la mesa y voy a llamar a Kevin para que venga a comer. Este almuerzo feo es lo que se merece Kevin. Lo voy a ir a buscar y le voy a decir que ya está la comida. Amor. Amor. ¿Qué me hiciste de comer? Te dice lo que te gusta, tu plato preferido. Sí, me hiciste porque si no me levanto. Dale, levantate a comer. Ya hice tu plato preferido. Basta de dormir porque llegó el momento de comer. Sentate y probá los fideos. ¿Qué es esa cara? No me gusta esto. No, ¿cómo que no te gusta? Los vas a comer igual. Probalos. Los fideos son una roca. Probalos. ¿Sabes lo que me costaron hacerlo? ¿Qué? Escuchá. No es una roca. Seguramente porque estás dormido y no te das cuenta. Pero en serio que me costaron mucho hacerlo. ¿Por qué no probás? Te voy a traer un vaso de agua y después de traerte un vaso de agua los vas a probar. Sí, los voy a probar. Bueno, dale, dale. Voy a buscarte un vaso de agua. Evo, no me decepciones. Quiero que los pruebes, ¿eh? Dale, probalos. Te juro que les puse mucho amor. Qué feo, no me gusta. Dale, probá. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Amor, mi vida. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué te pasa? Te puse los fideos picantes de anoche. Como fuiste malo conmigo voy a ser malo con vos también. ¿Vas a ser pelotudo? No, no soy pelotudo, pero no. Explica la lengua. Te pica la lengua. Eso es por ser malo conmigo. De ahora en adelante hagamos una tregua. Vos vas a ser bueno conmigo y yo voy a ser bueno con vos. Como cualquier pareja normal decidimos ir a dar un paseo en el auto. ¿Quién maneja? Yo voy a la pareja. No, 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 no. Somos pareja. No, 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 no. Pará, pará. Las parejas discuten. Las parejas discuten y se fijan que no entres todavía. Bueno, es un desastre esta pareja, la verdad. Ya estoy cansado de este video. Como cualquier relación tóxica quiero revisar tu celular. No lo tengo. ¿Dónde está? No lo tengo. No tengo celular. No, dale. Quiero revisar con quién te hablás. No lo tengo en celular. Dale, con alguien más te estás hablando, ¿no? Sí, me hablo. Me estás ocultando algo. Sí. ¿Con quién? Dos chicas y un chico. No, vos sos un desastre. Es un desastre. ¿Cómo que te hablás con todas estas personas? Bueno, dame tu celular. Quiero revisarlo. No lo tengo acá. ¿Dónde está? No sé. Quiero revisarlo. Joder, no te lo voy a dar. Dámelo. No. Dámelo. No. Dámelo. No. Dámelo. ¿Dónde está? Me estás mintiendo. Lo tenés vos acá encima, ¿no? ¿Dónde estás, dale? No me toques. ¿Dónde está? No me podés tocar. Te voy a denunciar. No me vas a denunciar porque somos pareja. Por buen trato. No, no te estoy maltratando. Ese que me va a denunciar por maltrato, está loco. Está loco. Yo no lo estoy maltratando. Le estoy pidiendo el celular porque quiero revisar con quién te hablar. No podés revisar el celular. Sí puedo revisar tu celular. No, no lo podés revisar. Es privacidad mía. Bueno, ¿sabés qué? Metete el celular en el ya sabés dónde. Sí, ahí metetelo. Bajate del auto. No. Bajate del auto. No. Vamos a pasear. Vamos a pasear, boludo. Kevin, vamos a pasear. Pero hay peleas. Las relaciones tienen peleas. No hay peleas. Tenemos que arreglar nuestras peleas. Cuando hay peleas, tengo un aire. Yo voy a dormir y me voy a quedar dormiendo. No, no, vení. Pero sos mi novio. Tenés que arreglar los problemas que tenemos juntos. No te enojes, dale. Es una pelea. No, no, no. Dejame pasar. Dejame pasar. No, no toma nadie y pensá lo que me dijiste. No, 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 no. Me dejó solo acá, encerrado, afuera. Afuera de la casa. Se enojó mucho conmigo, ¿no? Creo que le tengo que dar su aire. Si él quiere tomarse un tiempo, bueno, le voy a dar su tiempo. ¿Estoy haciendo buscarlo? Tomé una decisión. Mirá, me tomé una decisión, en serio. Me atrasque algo sentimental. ¿Lo querés escuchar o no? Es algo sentimental que te quiero decir. Yo no lo digo. ¿Te lo digo? Sabés, no pido nada más. Están entre tus brazos. Y huir de todo el mal que había encontrado. Te estoy cantando, Kevin. Te estoy cantando. Te preparé una canción. Quiero que hagamos cosas. Quiero que nos divertamos. Es el único día que vamos a estar juntos en pareja, en relación. Por eso lo importante para mí es que hagamos cosas divertidas entre ambos. Que vos digas lo que te gusta hacer, que yo diga lo que me gusta hacer. Y ambos podamos hacer algo que nos guste a los dos. Por ejemplo, yo le voy a pedirte el celular y está bien que estuvo mal. Pero yo veo que tenés el celular ahora y lo quiero ver. ¡Dame, dame, dame! ¡Quiero revisar el celular! ¡Quiero revisar el celular! ¡Quiero revisar! ¡No me mates, no me mates! ¡Mata! Se están complicando las cosas con Kevin. Me está ahorcando. Yo ya me estoy sintiendo mal. ¿Qué? ¿Qué haces? Toma, ¿una flor? ¿Me hiciste una carta? Una cartita. ¡Mentira! Vení, vení, la quiero leer con vos. ¡Me hice una carta! Estás mejorando, estás mejorando. A ver, la quiero leer, pará. Jonas, ya no quiero ser más tu novio. No te aguanto más. ¿Esa es la carta de mierda? ¿Esa es la carta que me hiciste? Sí. ¡Metiste la flor en el orto! Está bien, yo tampoco te aguanto más. Listo, se terminó todo acá. Se terminó antes de lo esperado porque no te van con más. Ya está, no somos novios. Se terminó antes de lo esperado. Pero les quería aclarar que somos amigos nosotros, que no somos novios. Que a él le gustan las chicas, a mí también me gustan las chicas. Pero lo hicimos para el video, para que sea divertido para ustedes. Y la verdad que sos muy mal novio. Si a mí me gustaría los chicos, no sería tu novio porque sos la peor persona. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Y también está el canal de Kevin ahí abajo en la descripción. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima!